Bueno, 6 y 36 de la mañana aquí en la Argentina, no sé Nueva Zelanda cómo es, pero atención porque esta semana se juega la última chance Argentina contra el plato fuerte, encima que es Suecia. Vamos a ver al encuentro de Sofía Martínez. Urbana Play está en el Mundial de Fútbol Femenino 2023. Rexona presenta toda la información que necesitas saber desde Nueva Zelanda y Australia. Desafía tus límites con la protección superior de Rexona 72 horas. Que nada te detenga. Rexona no te abandona. Sofía, buen día. Hola María del equipo, ¿cómo andan? Acá estamos de Nueva Zelanda, pasadas las 9 y media de la noche. Estamos en la ciudad de Auckland. Atrás mío, no sé si lo ven, está el Sky Tower, que es uno de los símbolos que tiene este país y sobre todo esta ciudad. Tiene más de 120 metros y se puede subir hasta el piso más elevado que tiene como para tener una vista panorámica de Auckland, que es muy pero muy linda. Así que ahí creo que... Ah, mirá, ahí la estamos viendo. Sí, para Twitch, YouTube y Cacetado. Muy linda, una torre con una especie de anillo, tipo Saturno parece, ¿no? Una confitería. Una torre a Saturno, una confitería. Bueno. Sí, que tienen ahí arriba. Así que no, muy pero muy linda. Linda ciudad también, con un clima un poco inestable, pero que estamos disfrutando mucho. Vinimos acá porque la selección argentina va a jugar, como decías vos, contra Suecia. Esto va a ser el miércoles a las 4 de la mañana, horario de nuestro país, en Hamilton. No acá en Auckland, sino en Hamilton, pero queda una hora. Entonces hacemos base acá para después viajar ahí el día del partido y mañana también el día de la conferencia de prensa del entrenador. Pero sí, Argentina ya se prepara para un mundial que tiene muchas novedades. Porque más allá de la actividad de la selección argentina, este fin de semana pasaron cosas interesantes también para comentar. Como por ejemplo, no sé si se van a acordar de Hervé Renard, que es el entrenador, que fue el entrenador de Arabia Saudita, que nos ganó 2 a 1, y que aún es el entrenador de la selección francesa femenina, que el otro día dio el golpe y le ganó a Brasil por 2 a 1 y se convirtió de esta manera, Hervé Renard, el entrenador, en el primer entrenador en ganar un partido en el mundial femenino y en el mundial masculino también. Así que hizo historia el entrenador francés. Bien, y Argentina contra Suecia, después de una derrota frente a Italia, empate con Sudáfrica, se juega todo ante un equipo que es el más fuerte del grupo. ¿Irá con suplentes, Suecia? Y eso es una gran pregunta. ¿Sabes por qué con suplentes? Porque ya está clasificado. Entonces, Argentina juega con esa carta también, que quizá no jueguen sus jugadoras más poderosas, pensando ya en los octavos de final. Es un rival realmente muy duro, número 3 del ranking mundial. Argentina ya está preparando ese duelo. Vamos a hablar también de eso en la segunda salida que tenemos hoy. Pero no quería dejar de comentarte una cosa que tiene que ver con algo cultural, que también pasa en este mundial, que es que Benzina es una jugadora de la selección marroquí. Y el otro día, ayer, se convirtió en la primera jugadora en jugar con hijab, que es un símbolo, obviamente, de su religión. Es aquel velo que se ponen y que rodea su cabeza. Y jugó el partido con eso. Y, bueno, se convirtió en la primera recién en esta edición FIFA. Y la dejaron. Autorizó hacerlo. Antes no lo hacían, supuestamente, pero era una cuestión de seguridad de las jugadoras. Bueno, esta vez ya lo habilitaron y pasó por primera vez que una jugadora marroquí, Benzina, jugó por primera vez con un hijab en un partido de fútbol. Bien, Sofía y Martínez, volvemos a hablar en un ratito. Beso, buen día para vos. Buenas noches allá. Un abrazo grande, chicas. Hasta luego. Desafía tus límites con la protección superior de Rexona 72 horas. Si vos no parás, Rexona tampoco. Rexona, protección superior para que nada te...